La luna se está mirando La luna se está mirando Mientras dos chicos jugando Que ya la quieren romper En el agua de Puelen La luna se está mirando Del lado de Chosmalar Viene la luna bajando Del lado de Chosmalar Viene la luna bajando Tropezó, siguió rodando Atájate Jarillal Del lado de Chosmalar Viene la luna bajando La luna de Chicalco Tiene sed de varios días La luna de Chicalco Tiene sed de varios días A calmarla en las bebidas Baja hasta el Cerro Colón La luna de Chicalco Tiene sed de varios días En el agua de Puelen La luna se está mirando En el agua de Puelen La luna se está mirando 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 La luna se está mirando